Las inscripciones a Drama Total, La Guardería, se han reabierto. Una institución con tradición y un ambiente seguro. Donde tu pequeño tendrá acceso a una enseñanza de primer nivel con profesores calificados. ¡Soy un hemisferio! ¡Wiii! Y por supuesto, amigos para toda la vida. Inscríbete ahora al especial Drama Total, La Guardería. Hoy, por Cartoon Network. ¡Gracias!